El presidente regional de la Ronda Campesina de San Martín, Darío Díaz Quispe, denunció públicamente que miembros policiales de la comisaría de la localidad de Pardo Miguel Naranjos, junto al comisario Jesús Domínguez López, agredieron físicamente a los ronderos de la base de 3 de mayo por haber detenido a un sujeto y su amante. El presidente regional de San Martín, Darío Díaz Quispe, indicó que el abuso fue delante del fiscal de Nueva Cajamarca, Marcos Cholán Malca. Lo que viene pasando en Pardo Miguel Naranjos el día 30 de octubre, la Ronda Campesina de Ronda Femenina interviene a un individuo que le fue infiel a su esposa. Luego de esto, este individuo maltrata brutalmente a su esposa por estar con la amante. La Ronda de Mujeres interviene, lo detienen a ambas personas y pasa que en eso dan parte a la policía, algún familiar y la policía de Pardo Miguel Naranjos viene a cometer abuso de autoridad para golpear a los ronderos, a las ronderas, de no ver que no pudieron quitarlos al detenido porque las rondas ya decidieron darle cadena a Ronderil por tres bases como sanción a lo sucedido a este individuo y a su amante. Entonces vuelven y se contactan la policía con un fiscal de Nueva Cajamarca que lleva el nombre Marcos Cholán Malca. Y el comisario de Pardo Miguel Naranjos es Jesús Domínguez López. Lo cual abusivamente vienen, han tenido que golpear a los compañeros ronderos, las ronderas, y han logrado quitarlos, o sea, reducirlos y quitar a los detenidos y los han llevado. Las rondas campesinas están muy indignadas por este caso, por el abuso de autoridad, de estas autoridades ordinarias, lo cual están organizando, pues, a salir, a hacer una marcha de protesta por no respetar el territorio de las rondas, o sea, la autoridad de las rondas que ellos están ejerciendo dentro de su territorio. Díaz Quispe señaló que vienen preparando una movilización y pedir que tanto el fiscal y el comisario sean retirados del lugar y se evite algún enfrentamiento. Eso se ha dado en Pardo Miguel Naranjos en la base 3 de mayo, y los dirigentes, pues, ahora están organizándose para, pues, levantarse en voz de protesta con las bases que están muy, este, incómodas por tal caso. Y eso hacemos un llamado a la presidenta de la Junta de Fiscales, al comisario de la región San Martín, al coronel, para que vea el caso en esto, porque nosotros, el quien les habla como dirigente regional, no es nuestra situación estar saliendo a protestar frente a un poder judicial, a una comisaría, sino, pues, es algo inaudito para nosotros. Hacemos un llamado que de una vez por todas, pues, vean con sus fiscales y con estos comisarios para que esto no pueda seguir sucediendo. ¿Eso quiere decir que están pidiendo el cambio de parte del fiscal? El cambio, definitivamente, porque son personas que no conocen su jurisdicción, están violando jurisdicción de las rondas, o sea, en su territorio. Las rondas administrativas de justicia en su territorio, somos respetuosos, pero tampoco lo que han hecho es un abuso de autoridad. Refirió que el sector de Pardo Miguel Naranjos y Nueva Cajamarca se vienen organizando. Están organizándose a nivel del distrito de Pardo Miguel Naranjos y también Nueva Cajamarca, dos distritos que están movilizándose y a nosotros nos preocupa eso, porque cuando la gente sale a las calles, ya pues, ya tal vez los propósitos se vienen muy diferentes, entonces lo que no queremos es eso. Bueno, sería muy importante que las autoridades competentes de la Fiscalía tomen interés alguno para evitar que de repente se llegue a cosas peores. Así es, eso es lo que nosotros hacemos un llamado a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, que pues tomen las cosas de una manera seria y responsable y podamos ver esto y que no lleguemos a más. ¿Cuántas han sido víctimas de agresión? Varias mujeres han sido jaloneadas de los pelos al presidente de la base, le han golpeado, ahí tenemos los videos, los audios que constan del maltrato que han hecho a los ronderos estos policías y que han estado en presencia de un fiscal.